No come sushi, come taquito, él es Tachirito y la baila así Viene de lejano oriente y comenta el fútbol Tachirito yo me llamo, yo no hablo español, me cae Yo les cacashi macho, dice vamos a ganar Y grita muy fuertemente Banzai México, banzai Tachirito, Tachirito No como sushi, come taquito Tachirito, Tachirito Mucho más rico con unos chilitos Tachirito, Tachirito No como sushi, come taquito Tachirito, Tachirito Mucho más rico con unos chilitos Dicen que sushi lo carga con unos chilitos, ¿verdad Tachirito? Tachirito, 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 Tachirit Y grita muy fuertemente ¡Banzai, México! ¡Banzai! ¡Tachirito! ¡Tachirito! No como sushi como taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! Mucho más rico con unos chilitos ¡Tachirito! ¡Tachirito! No como sushi como taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! Mucho más rico con unos chilitos ¡Que lo carga con unos chilitos! ¡Banzai, Togotai, Macachi, Macho! ¡Tabuchito! ¡Chiclam! ¡Que macho! ¡Tobolo, Cachimoto! ¡Toy chichudo! ¡Por poco yo me mando! ¡No es que macho! ¡Tachirito! ¡Tachirito! No como sushi como taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! ¡O sea, no, ahora no, unos chilitos! ¡Aquí a mí me gusta más los chilitos! ¡Saga una parada, o sea, no, taquito! ¡Tachirito! ¡Tachirito! ¡Mucho más rico con unos chilitos! ¡Arma el reventón con la cumbia del Tachirito!